¡Suscríbete al canal! Eso es, cava un poquito, a ver que hay Los restos, ¿no? Perfecto, mira, pilas de jaguar, que venía muy bien Vale, sí, ya sé que tengo que ir ahí Sé que tengo la tumba al otro lado, pero lo que no Me acuerdo muy bien, es como demonios Llegué aquí, creo que fue Haciendo rappel, con lo cual Como demonios vuelvo Ahí la cuestión A ver, espero encontrar por aquí alguna cosa A ver Por ahí no puedo, porque la pared De otro tipo Uff, no sé muy bien como Quizás saltando e intentando Lanzar el gancho allí Es que lo único que se me ocurre, a ver ¿Puedes bajar por aquí, Lara? No Lo único que se me ocurre es lanzar el gancho y agarrarme ahí A ver si suelto Sí, correcto, vale Venga, sube Vale, perfecto Bueno, pues Deshacerlo al lado No hay más Aquí está un oratu Mira No Vale, si es que tengo que ir Tengo que ir ya en cuanto pueda Mira, de momento voy a Tampoco Flecha de fuego Venga, vamos a fabricar Eso es Así aligeramos un poco el inventario Vale, ya está Tenemos día libre Venga, vamos Te subo Te sigo Una serpiente parece de símbolo, ¿no? ¡Inclusa! ¡Un orato! ¡Maldita sea! Toma esta llave Ven, quiero enseñarte algo El eclipse se acerca Cuando llegue La caja debe ser abierta La tentación de la caja es tan poderosa Que me atraerá hacia ella Y me tentará con una fantasía Para resolver nuestros problemas Pero solo me mostrará mis deseos más intensos y secretos Me he preparado toda la vida para resistirla Amaru aún no ha visto la caja Pero su poder ya corrompe su mente Paititi es su gente Y solo sobrevivirá por nuestra voluntad Entonces, si Amaru rehace Paititi a su antojo ¿Es como destruirlo? Sí Las amenazas externas son muchas Pero el riesgo es parte de la vida Debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos ¿Cómo sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas? No lo sé Pero si mi entrenamiento falla El fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa Vamos Mira, hay aquí algún coleccionable Bueno, coleccionable Algún recurso que puedo coger Algo más Aquí En esta cámara ya estuve Yo creo que ya la cogí ¿Alguna de esas criaturas ha conseguido colarse aquí? ¿Criaturas? Criaturas agresivas en las cavernas de alrededor de Paititi Se enfrentaban a la Trinidad Y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí ¿Te refieres a los Yashil? ¿Yashil? Eran altas y rápidas Hambrientas Casi desesperadas Yo no los llamaría criaturas Son algo más que eso ¿Dónde nos llevará esto? A ver Vale, seguramente haya que poner ahí la llave que nos ha dado Y debería servir aquí Muy bien Vamos a ver ¿Qué les pasó a los Yashil? Hay varias leyendas Fue hace mucho Pero Paititi les debe gran parte de su seguridad ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención Pero es el efecto que tienen sus actos ¿Nunca atacan la ciudad? No Siempre hemos vivido en cooperación Creo que Amaru está planeando un sacrificio público ¿De un rebelde? Debemos detenerlo No No sin prepararnos Y tampoco a expensas de la caja El guerrero el que sacrifica De fe Vale Vale Venga, te sigo No te separes y haz como yo La multitud podría atacarnos Por aquí Donde nosotros hay rebeldes Que ponen nuestra seguridad En peligro Su líder La traidora Onuratu La reina caída Está bajo mi custodia Pero todavía hay salvación para ella Hoy ofrecemos un sacrificio a Kukulcán Para que nos proteja del eclipse en que se avecina Con este sacrificio, este rebelde quedará redimido Ojalá sus compañeros vean la luz y vuelvan con nosotros Amaru dijo que quería acabar con la violencia Para él es sólo una herramienta Madre mía los muertos que lleva, fíjate Vamos a pasar así un poco de lado sin que no vean Y llamar la atención ¿Toda esta gente lo cree? Tienen miedo y con motivo Ya falta poco, la tumba está tras esa puerta Ven No quiero ni mirar Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece Puedes pasar La tumba está ahí arriba, en esa estatua Vigilaré la entrada No tardaré mucho Muy bien Lleno, lleno, todo lleno Madre mía Mira Esto si me lo puedo llevar No puedo hacer nada Voy a seguir explorando Para ver si encuentro algo interesante por aquí Mira Esto si lo puedo coger Vale Ah, pues sí De estos Vale, me los detecta Porque son de esos explosivos Que puedo Puedo lanzarles una flecha o algo Seguramente y explotarán ¿Qué pasa? A ver A lo mejor hago un boquete ahí A ver No, no he hecho un boquete en la puerta Vale Me llevo esto Muy bien Vale Tengo que subir por ahí No tengo suficiente espacio para eso Por aquí Por aquí A ver, hay algas marinas Y esos son más algas, ¿no? A ver, voy a quitar el indicador de la tumba Porque me está volviendo loco Eso es Como ya la tengo localizada Ya podré volver para adelante A ver Nada, me tengo que meter en el agua Si no Si no, no hay manera A ver Vale Parece que por aquí no me puedo enganchar de ningún lado Vale, un poquito Vamos a ver Vamos a ver En algún sitio me tengo que poder enganchar Por lo menos lanzar el cancho A ver Quizá es la misma mano No Ahí Eso es Agárrate Vale Ahora se trata de subir ¿No? Eso es Tranquila, tranquila Ahí ya estamos Vale Imagino que ahí podré lanzar el gancho Ahora toca entrar ¿Por qué demonios me has hecho esa pirula, tío? Claro, es que es uno de esos sitios Que lances al piolet Te balanceas Digamos Como a la carrera No te mantienes Ahora sí Vale Parece que puedo entrar por ahí Cuidado, cuidado, cuidado Eh A ver Vale, sí Puedo lanzar el piolet Lleno de plumas Muy bien ¿No me dejan mirar allí? Me la has indicado, eh Bueno Bien Mira, más cositas por aquí para coger Es un altar muy elaborado Debía de ser un dirigente importante Muy bien Vale Vale, a ver Por aquí hemos cogido algo más de sebo Aquí hay restos varios La influencia inca es inconfundible Inca La tumba del último emperador La secta debió de afianzarse tras su muerte Vale, el eclipse y la garza Que falta Un momento ¿López dejó esto? El corazón de la serpiente está en la copa ¡Aquí! ¡No! Aquí el comandante Rourke Tenemos pistas de la caja Manda un equipo a por Croft Un horario No No Dale esto a Etsli Es el legítimo heredero Debe liderar Paiditi Es joven, pero fuerte. Su espíritu es tan noble como su sangre. No te vayas, sigue hablándome. La caja te tentará. Resiste. Todos creamos nuestro destino. No te defraudaré. No te defraudaré. No te defraudaré. No te defraudaré. Bueno, bueno Despacio, eh Vamos a ver Vamos a ver Ven, darte la vuelta, campeón Que vas a ser mío, pero rápido Toma No sé si me han visto ¿Me han visto? Sí, sí que me han visto Venga, vale ¿Feliz lío? Pues lío tendremos A ver qué tiene Viene otro por ahí, ¿no? Ha cubierto ¿Quién me está disparando, tío? Es que no lo sé Ese, sinvergüenza Ah, Dios Ha salido disparado ese A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Imposible No puedo llevar más cosas Vale No me ha visto, ¿no? ¿Me ha visto? No Se va corriendo Queta, queta Muy bien Bueno Avanza, avanza Qué gastas curas, hombre Yo creo que ya están, ¿no? Vale No sé si queda algún guardia, ¿eh? No, no Ya está, ¿no? Bueno, pues aún así Voy a tirar la bomba de uno Para allá mismo No tengo suficiente espacio para eso Todo lleno No puedo llevar más cosas Mira Aquí no puedes coger cosas Bien Lo he cogido todo ya Mira, curas Bien Vale Vámonos aquí Por ahí, ¿no? Sí Me quedan por aquí unos cuervos Por registrar No tengo suficiente espacio para eso Es que estoy petadísimo, ¿eh? Tengo que ir Urgente a un campamento De una tienda Para que voy a un cadáver más ¿Ese está registrado? Sí Venga, vámonos Espérate Que aquí hay algo A ver ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué me ha indicado? Imposible No puedo llevar más cosas Hay que vaciar el inventario, ¿eh? Un poquito A ver, Lara, no te atasques ¿Me das un miedo, macho? Yona ¿Dónde estás? Estoy abajo en el muelle Te veo Eh, casi listo para partir Voy para allá Y un urato Nos atacaron Murió contra la Trinidad Oh, no Sí ¿Dónde está mi madre? Tu madre Luchó Luchó con valentía Pero es el amuleto del líder Ahora te pertenece Era una luchadora El eclipse se acerca Si no conseguimos restablecer el sol Iré a por la caja No dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella Iniciad los preparativos de la cámara funeraria La reina Unuratu perdurará Entre nosotros Uchu Ayúdalos con la barca Estaremos listos para la batalla La rebelión debe triunfar Volveremos Con la caja Cuídense Estaremos listos a su regreso ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwak Yaku Nos reagruparemos y seguiremos adelante Todo eso por otro enigma ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa Junto a los rostros de piedra Bueno Es mejor que nada Supongo Debemos encontrar la caja y terminar esto ¿Qué es eso? No ¿uring una a tu a las armas? ¿Qué es eso? ¡Jona! 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 Ya la tengo. ¡Está aquí! No te muevas. No me mueves. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Mirad ahí! Vale, el cauce del río. Venga, un poquito de barro. ¿Veis algo? Vamos a ver el mapa. Despacito, ¿no? Venid a ver esto. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué aspecto tendrá una caja mágica? Pues imagínate. Eso es. ¿No puede ser por la mañana? A ver... Puedo dar la vuelta e intentar coger el que tengo por aquí. ¡Uf, uf, uf, uf! Vale. Estoy deseando ver por fin esa caja de la que tanto se habla. Ahí, quieta. Vale, por última vez. Creo que hemos buscado aquí... Cuidado. ¿Aquí? Y puede que aquí. ¿Eso es lo que recuerdas? No lo sé. ¿Qué más da? Si se nos pasó algo la primera vez, deberíamos volver a buscar. Vale. No tengo armas, claro. Bueno, ¿crees que el río lleva más agua que antes o menos? Vamos, tío. Deja de pedirme que recuerde cosas. En cuanto cancelaron la operación Lobo Solitario el otro día, se me olvidó por completo. Por aquí no hay nada para coger, ¿no? A ver... ¿Por ahí puedo pasar? ¿Tenéis algo? Cuando tenga algo de lo que informar, informaré. Date la vuelta, date la vuelta. A este tengo que pillarle por el otro lado. Cuidado. Eso es. Quieto, quieto. Vale, vale, vale. Tranquila. Mira. Ahí tengo para fabricar bombas. No pensaba que vendría a recuperar una caja mágica, la verdad. Este que están dando le tengo que coger como pueda. La otra vuelta, condenado. ¿Vale, ahora lo ponéis algo? Cuando tenga algo de lo que informar, informaré. Estoy contigo. Perfecto. Ahora... No se ha visto nada. ¿Me dejáis algún arma o algo? Nada. Pues venga, de forma así. Yo sabía cogerme... ¿Esto qué es? Vale. Me he dejado algo por aquí, por coger. Bueno, ya sé que no, ¿no? Ahí arriba. Equipo de avanzada, ¿por qué cojones seguís buscando la caja? Hay enemigos en la zona. Bueno, el doctor Domínguez. Me importa una mierda, Domínguez. Encontrad a Lara Croft y matadla. Vale. A ver, a ver si puedo coger a este. ¿Cómo vamos a encontrar a Lara Croft? Estamos demasiado desperdigados. Era una operación de investigación. Vamos a separarnos y que sea lo que Dios quiera. Yo puliré esa zona. Tú, quédate aquí. Eso es. Bajo el agua no me ven. Despacio, despacio. Hay que ver cómo cambian los parámetros. Abajo. Venga, bien. ¿Dónde está? ¿Qué me queda? ¿Qué demonios ha pasado en la ciudad? No le tengo localizado. Allí. Ahí. Y a los arbustos. Rápido. Eso es. No sé si incluso a lo mejor. Bueno. ¿Dónde estás? Aquí no puedo continuar, ¿no? Su persistencia es digna de admiración. Aquí no te veo. ¿Dónde estás? Ahí. Primero Domínguez nos dice que busquemos la caja y ahora Rourke nos dice que busquemos a Croft. ¿A quién hacemos caso? Rourke es un líder militar. Y gracias a las decisiones de Domínguez está muriendo gente. No vais a arder, chavales. Así que más vale que de tomar. Sí, pero sin armas todavía. Así que seguiremos con el silvino. ¿El cóltero? Cuidado, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí. Cuidado, es informe de estado. Cardenalto, todo despejado. ¿Qué pasa, comandante? Nos alcanzó una sacudida. ¿Equipo Gapa? Despejado, señora. ¿Qué pasa, comandante? ¿Qué pasa, comandante? La sacudida ha dañado a Juliet 3. Juliet 3, ¿eh? El movimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria. No hay juego. Los árboles caídos han cortado el proceso aquí. A ver. Espacio, despacio. Yacimiento por venir. Vale. Despejado, ¿no? Vale, perfecto. Bueno. Vamos a coger aquí cositas. Bien. Los escritos de un mercenario sobre las misiones que llevó a cabo cuando trabajaba para la Trinidad. Vale. Venga, vamos al campamento. Que nos guarde. Pero, ¿qué narices? ¿Qué se supone que debo hacer? Bueno, tranquila, Lara. Vale. Ahora ya sí podemos cambiar de traje. Le disparó por la espalda. No tengo la caja, Jona. Dios. Si le ocurriera algo. Todo de negro. Maldito sea. No. Con chaqueta. Nah. No, esa no me gusta. Sí, la mayoría de los trajes son de Rise of the Tomb Raider, eh. Por lo que veo. Mira, este es el del Tomb Raider de 2013. Qué bueno, tío. Aventurera. Esta cual es... Ah, mira. Este está bien, eh. Y poco más. Venga, vamos a poner el del 2013. Perfecto. Bueno. Habilidades. En habilidades... Tengo cuatro puntos disponibles. A ver, buscadora. Esta me gusta. Vale. Y a ese necesito tres. Así que de momento nada. Encontrar animales raros. De momento no me hace falta. Localizar trampas. No. Objetos de desafío. No. Vamos a ver aquí. Guerrera. Tensas el arcomar deprisa, lo que reduce el tiempo entre disparos cargados. Esta está bien. Vale. Mira. Vamos a desbloquear el siguiente nivel de mejora de arma. Vale. Pues ya está. Cero puntos disponibles. Muy bien. ¿Qué me dices? ¿Qué hay ahí? A ver. Atuendos. A ver. Carcaj. Cartuchera. Vale. Me indica que hay algo todavía. A ver. ¿Qué es lo que me indicas? A ver. A lo mejor es algún traje que he dobloqueado. Que no me he probado. Por eso me ha indicado como que hay algo. No. Pues traje no es. Bueno. Vale. Se nos ha agordado. Aquí estamos con el traje de Tom Reyes de 2013. Vale. Mira. Tengo aquí. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Que no me vendría nada mal pasar por alguna tienda y vender cosas. Hola, Clara. ¿Quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México. Rourke. Comandante Rourke. Me has estado escuchando. Y ahora, yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. ¿Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? Pero tenías que conseguir esa zaga como fuera, ¿no? Ya está. No me cuenta nada más. Puesto de avanzada. Croft va hacia vuestra zona. Encontradla. Croft se ha zafado de los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Gafas térmicas, caballeros. Yo iré delante. ¡Veo algo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Falsa alarma! Algún animal. Vale. Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Ruth dijo que Croft pasaría por aquí. ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa. Venga, vamos por aquí. Vamos allá. ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante. Haré un barrido completo de la zona. Venga, venga, ahora. Tú ya con las gafas no me detectas. Esa es la vuelta prometedor. Cuando te encuentre será tu fin. Bueno, bueno. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Están quemando, pero bien. Quieto. Eso es. ¿Dónde está nuestro amigo? Está ahí abajo, ¿no? El enemigo ha huido de la zona. ¡Está a la izquierda! ¡Mierda! A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Eso es. No veo nada, macho. ¡Ahí! Tornas y merdidas. No sé si queda alguno más. Sí. Hay uno por ahí, ¿no? No. Vale, ya está en todo. Un área que queda alguno de las gafas, pero... Ves aquí no. No está por aquí. A ver. No. Vale. Eso. Vamos cogiendo cosas. Y estoy sin armas, ¿eh? Imposible. No puedo llevar más cosas. A ver. Aquí hay muchas cosas para coger. Mira. Cóctel molotov. Me llevo esto. Me voy a llevar un cóctel molotov. Ya preparado, además. Listo para lanzar. Eso. Cógeme. Lleno. Y por aquí no hay nada más para coger, ¿no? Vale. Muy bien. Pues... Pues, pues, pues. Eso está lleno. Me tengo que meter por el agujero este que hay aquí. A ver dónde nos lleva esto. Muy bien. Lleno. Maldita sea. Usad las gafas térmicas y encontradla. Las gafas térmicas. Hola, Rafa. Hola, Sam. El Aro puede usar el barro para que cerrar los efectos. Si así fuera, estaría disparando. A ver, despacio. ¿Ves a alguien? Si así fuera, estaría disparando. Toma. Vale. Tenemos mucho tiempo con esto. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. ¿Y si se escondiera? La vería. A no ser que su camuflaje bloqueara por completo el calor que desprende. Vamos. Date la vuelta. A ver, hay muchos guardias. Rafa, no está contento con lo de la playa. Mira. Y no hay ni un triste arma, claro. ¿Para qué? Vale. Vamos por aquí. ¿Dónde estáis? No, pero ¿dónde vamos? Voy a trabarla, lo juro. Lájate, ¿eh? Otra vez a esa maldita Lara Croft. Tenemos que detenerla. ¿Usas barro para ocultarte? ¡Qué suerte! Mierda. ¿Lo han visto? Escóndete, escóndete. Eso es. Sí, sí, investiga. Tú lo que quieres. Imposible. No puedo llevar más cosas. Vale. Vamos a ponernos... Aquí. ¿En serio? ¿Esto es río? Toma. Eso es. Solo queda uno, creo, ¿eh? No. Se ha caído. No queda ninguno. Sí, queda ese. Estamos sufriendo bajas. No me digas. Venga, dame la vuelta. Será mejor que eche un vistazo. No puedes esconderte para siempre. Tiene que estar cerca. Y tan cerca. Perfecto. Enemigo lo he acercado. ¿Quién? Vaya. Sí, pero quedas tú sola. No me has marchado. Me has descubierto, pero estás tú sola. ¿Por dónde vienes? ¡Mala suerte! Perfecto. ¿Ya está? Vale. Despejado, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero. Objetos explosivos. Explotan al dispararles o arrojarlos. A ver. Vale. A ver, ¿este que estaba mirando? Ah, mira. Ahí había aquí botas de humo. No me dan ni cuenta. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Bueno, pues nada, amigos. Es un buen punto. Y si no, se nos va el capítulo de hora. Como siempre digo. Así que lo vamos a dejar aquí, en esta especie de campamento. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado charlos un minutillo viendo mis vídeos. Mandaros un saludo. Ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. 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 Cuidaos.